Hola, hoy quería... estamos en una fiesta, un evento especial y yo iba, estoy filmando la habitación a ver, prenda la luz la habitación y cosa, iba a filmar como una cámara de seguridad a ver que hacen los adultos y no van a dar su cuenta que estoy filmando veamos, estamos desde el segundo piso y hay como un huequito, así que vemos por acá Hablan de bebidas, nada malo por ahora, pero vamos a ver las otras ventanas la otra habitación desordenada, sí viemos por la ventana bien, hablan de cosas raras pero vamos a ver algo diferente busquemos una linternita y vamos a ver mejor por qué no se ve a ver, cuál es la reacción de ellos cuando de la nada, se vio una luz veamos qué se ve con la luz pero la luz está donde están todos así que, para hacerlo vamos a tener que ocultar la cama y no hay forma así que vamos por arriba por las escaleras qué hacen los adultos nos subimos al balcón que hay un colchón de luz está verde y vemos por acá y vemos por acá apenas podemos ver y vemos lo de allá mientras tanto vemos lo que hacen en las computadoras y solo se ve el fondo de pantalla así que vamos a seguir investigando aquí hay una escalera media peligrosa y no podemos ver mucho así que vamos a tener que ocultarnos en la escalera que apenas se ve nos escondemos en un árbol acá ¿qué es esa luz? celulares prenden toca el timbre vamos a ver vamos a ver quién es en el timbre sin que él se dé cuenta que estamos filmando vamos por acá bueno me escondí rápidamente antes de que Gayanan abriera la puerta y ahí está abriera viene más gente a saludar ahora vamos a salir afuera pero haciendo de cuenta que no tenemos la cámara la escondemos ¿cómo andamos? ¿todo bien? ¿todo bien? ahí entramos ahora volvemos ahora volvemos por acá con la cámara oculta volvieron a tocar el timbre ¿todo bien? ¿todo bien? ¿todo bien? ¿todo bien? no hay nadie no hay nadie no se puede ver nada esperamos que hayan disfrutado de la cámara oculta adiós